Estamos en Triver, buenos días. Vamos a visitar las cascadas, ¿verdad mamá? ¿Cogemos los paraguas, mamá? Bueno, vamos a visitar las cascadas de Triver, a ver qué tal, hemos pagado en el parque, mirad qué paisaje. Bueno si venís aquí a Triver para ver las cascadas que sepáis que hay un parking que es como la zona azul de España, se paga y se pone el parabrisas el ticket y ya está. Vale, vamos a andar un poquito. Bueno, hemos tenido que volver al auto y coger el chubajero. Aquí la verdad que el tiempo es bastante cambiante. Las guías turísticas ponen que la época para visitarlo es esta, precisamente, así que no sé, la época mala no sé qué tiene que ser aquí, si todo nevado, no sé. 6€ la entrada por persona, tenedlo en cuenta, vamos a ver las cataratas de Triver. Bueno, las famosas cataratas de Triver, ahí las tenéis, esto es, es una ruta, se puede subir o se puede bajar. Bueno, hay zonas que son tan espesas la vegetación, mojamos. ¿Verdad Oliver? A que aquí no te mojas. ¡Gracias! 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 Este famoso, que está mucho más lejos, pero para visitar el pueblo sí que hay que ir al museo de la selva negra y demás. ¿Vale? Mirad, aquí hemos apartado. Podéis aquí dejar la autocaravana, hay varios parkings para autocaravana, especiales para nosotros. ¿Vale? Recordarlo. Bueno, el reloj de cuco más grande del mundo, se supone. Ahí lo tienen, le sale mamá. Venga. ¿Vale? Claro. Trae, dame el móvil. Aquí lo tenéis. Si bajáis en auto, mirad donde hemos aparcado nosotros. Hay sitio, ¿vale?, para aparcar. Venir con el auto, no vengáis andando porque está un poco lejos. No, yo me puedo verlo. Ven, ven aquí, ven. Échale. Ah! Ah! A la frente de laola. Ah, mira. Y ya está. Cállate a la derecha, dos, cuatro, diez, 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 ¿sabes? Son los mismos, cariño, van dando la vuelta. ¿Y por qué? Hay cuatro. ¿Y un otro? Ser sinceros, habéis flipado. Habéis flipado como lo hemos flipado a nosotros. Hemos flipado. Vaya pasada. Dos pavos. Dos pavos. No, si nos dicen a los españoles, pero los alemanes tampoco son tontos, ¿sabes? Vamos a gastar las perras. No vamos a gastar las perras. Vamos a entrar dentro a gastar dinerito. A comprar souvenirs. Bueno, tengo que decir que esto está bastante solo. Está bastante desangelado. Hay poca gente. No sé si será por la pandemia, pero hay poca gente. Españoles no hemos visto ninguno. Ninguno. Aquí, pero tengo que decir una cosa a favor de los animales. Y es que hablan más español que los franceses. Los franceses nos ponen, nos tienen un poquito de tirria, ¿sabes? Me he dado cuenta. Están todos los idiomas menos en el idioma más hablado del mundo. El segundo. Detrás del chino, que es el español. Tienen mucha manía los franceses. Hemos ganado muchos mundiales. No puede ser. Oye, pues que no. Que el reloj de Cuco no era aquello de ahí enfrente, que está justo detrás. Míralo. Aquí lo tienes. El reloj de Cuco más grande del mundo. Aquí lo tienes. Aquí está. Eh, quieto. Por debajo pasa un río. Ya, ya lo hemos visto. Siguiente parada... No sé. Donde nos lleve el auto. Me he quitado mi mascarilla. ¿Os gusta mi barba? Que nos hemos casado. Si no lo sabéis. Nos hemos casado. Lujando siempre, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!